Señor presidente, tengo reservados el párrafo 8 del artículo 28 es interesante porque es precisamente el producto de uno de los productos de ese cambio nocturno el madruguete con el que nos recibieron hoy consiste básicamente en que los órganos regulatorios, reguladores que estaban en un transitorio los técnicos que estuvieron ayudando a los que discutíamos, a los que discutían ahí para que hicieran sus correcciones adecuadas con toda desvergüenza cambian de un transitorio y lo pasan al artículo 28 para votado dice el poder ejecutivo contará con los órganos reguladores, coordinadores en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía estos no fueron finalmente lo que quería el PAN hacer los organismos, afortunadamente organismos autónomos constitucionales pero queda básicamente en manos del ejecutivo no se establecen mecanismos de auditoría ciudadana para vigilarlos los titulares de esos órganos no serán elegidos por los ciudadanos y van a seguir en toda esta historia de creación de estos órganos los intereses de la oligarquía pero lo que es más importante y hay que subrayarlo la Comisión Esta Nacional de Hidrocarburos es la que tiene la función de controlar a las transnacionales el presidente o director de esta de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos compareció aquí en el Senado en la única vez que se les vio la cara fuera de la televisión a Colwell a los Soya y a Rojas ese trío que se pasó por todos lados haciendo su publicidad sin dar la cara aquí este director el director de la Comisión de Hidrocarburos confesó que les faltan recursos que apenas están estableciendo esta comisión y yo le pregunté si él creía que tenía la capacidad para controlar este nuevo sistema y fue honesto y me dijo que no uno de los principales problemas que va a tener el país porque con esta modernización de la que ustedes hablan y meter a los poderes transnacionales es controlarlos lo hemos dicho una y otra vez si sabe una historia reciente si hemos podido seguir este fenómeno sabemos que estos monstruos porque se han venido sumando por ejemplo la primera empresa del mundo se llama ExxonMobil ExxonMobil es una aglomeración de varias empresas para ser un gigante y en la literatura se dice que son incontrolables porque no hay una autoridad a nivel mundial imagínense ni Estados Unidos ha podido controlar a esas empresas en áreas donde la tecnología es muy sofisticada como en el Golfo no los ha podido controlar nadie los controla platicábamos ayer que un caso atiendan señores por favor pido a la asamblea por favor atendamos al escuchemos al orador no voy a llamar a nadie por ahora traidor a la patria es que pueden escuchar entonces por ejemplo en en la en el acto de sacar a ustedes se acuerdan de Yeltsin este ruso que acabó con la Unión Soviética bueno él hizo lo que están ustedes haciendo aquí privatizó todas las empresas soviéticas todas y entre ellas Yeltsin en la antigua URSS hizo lo que hicieron hoy aquí ellos entregaron todas las empresas al mercado y lo que pasó que los americanos los ingleses se apoderaron de todas las empresas y crecieron esos famosos multimillonarios rusos que andan por todos lados comprando equipos de fútbol y lo que se venda ese fue el resultado de la privación igual a esta que hizo Yeltsin llega un nuevo régimen el régimen del señor Putin ayer lo pronuncié mal el señor Putin que es un apellido y empieza a encontrar grandes dificultades grandes dificultades para cobrarles a los de la British Petroleum y resulta que tenían un tenían un un contrato como estos que están metiendo ustedes ahí porque eso es lo que los norteamericanos querían los han servido bien entonces nunca llegaba el momento de pagarle a Rusia los dividendos o los beneficios porque como tienes que pagarles tienen que devolverles la inversión que eso es lo que no han hecho la cuenta ustedes porque eso va a dar como resultado un hoyo financiero brutal durante los próximos años de 700 mil millones y nadie quiso bueno pues entonces cada vez que le quería cobrar los rusos decía que todavía no terminaban de recuperar su inversión hasta que los rusos lo sacaron pero nada más que los rusos son un poder sacaron a la brit petróleo aquí yo quiero ver al señor lozoya sacar a la exxon móvil si no paga de manera que este asunto de tener una comisión nacional de hidrocarburos es una vacilada no van a tener el estado mexicano ninguna posibilidad de controlar a estos monstruos lo estamos analizando hoy aquí con ustedes que han hecho este estropicio porque sabemos lo que ha pasado en el mundo y hasta Stiglis nos lo vino a decir otro tema muy interesante aquí es el párrafo sexto artículo veintiocho en donde se crea el fondo mexicano del petróleo esa es otra parte del cachirul madruguete de esta mañana le cambiaron de nombre y le metieron un título fantástico dice fondo mexicano de petróleo para la estabilidad y el desarrollo ahí están los tecnócratas de Hacienda que estaban metidos en esto ¿verdad? esto este fondo es verdaderamente otra otra de las gracias de de los estudios que han hecho en materia de petróleo penchina engatusando a todo mundo se los llevó de paseo y fueron a dar a a Noruega y se quedaron pasmados con Noruega vieron que que era una maravilla noruega tenía un fondo tenía un fondo de petróleo para 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 hacer algo importante que es todo lo contrario de lo que están ustedes haciendo aquí el fondo noruego fue y ha sido una cuestión de gran inteligencia por los noruegos para evitar que el dinero que llega bruscamente cuando se descubre petróleo y que crea un problema de inflación brutal que se llama la enfermedad holandesa los noruegos prohibieron que ese dinero entrara a Noruega entonces Noruega que ahí si pagan impuestos y no tienen que estar ordeñando compañías petroleras en Noruega pagan cincuenta y tantos y tantos por ciento entonces no necesitan dinero tampoco los noruegos necesitan petróleo porque tienen su energía básicamente hidráulica entonces crearon un fondo que es una maravilla y lo sacaron es uno de los fondos en el mundo más poderoso y más grande está fuera de Noruega y no se permite porque está manejado honestamente por un personaje de gran prestigio está manejado de tal manera que no se permite usar ese dinero para actividades en Noruega sino una porción pequeña y con eso han podido desarrollarse sin inflación y el fondo que están estableciendo va a ser un fondo desfondado el PAN tiene en su iniciativa que nosotros si leímos en su iniciativa hay un análisis para se los recomiendo porque es la mejor análisis no lo hace el análisis no lo hace el dictamen este no le dedican como 10 páginas de 20 al fondo obnubilados del gran fondo noruego pero este fondo repito va a ser un fondo desfondado con qué dinero creen que se va a llenar ese fondo si el 35 o 30 por ciento del presupuesto vive del petróleo y como ya tienen ahí la ley de impuestos sobre hidrocarburos lista ya sabemos si podemos hacer un análisis lo hicimos ustedes se negaron a hacerlo no saben ni que aprobaron desde el punto de vista económico es un desastre económico lo que se va a crear aquí porque no va a haber ganancias con cada uno de estos contratos analizando analizando si invertimos si traen aquí una inversión de 35 mil millones de dólares se los vuelven a llevar y la repartición ya sea a través de distribución de ganancias o a través de licencias que brillantes fueron ya no son concesiones ahora se llaman licencias cualquier cualquier diccionario de términos jurídicos en inglés sabe que licencias son concesiones pero como ha sido inteligente todo este manejo manipulado entonces ese fondo es un fondo desfondado no va a tener dinero va a ser realmente una burocracia más ahí no les aceptaron a los panistas fueron los pleitos que estuvieron en secreto porque la secretaria decíanse casi nada por eso lo meten al banco de méxico porque de ahí vive 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 este país no cobre ni impuestos así es que es una intelequia más este fondo es una ridiculez este fondo le ruego que concluya el último es que bueno está presentando informo la asamblea que está presentando además de la reserva al artículo 28 las diversas reservas a los artículos transitorios por eso es que efectivamente se le está dando mayor tiempo continúe en el uso de la palabra señor senador muchas gracias presidente otro tema muy divertido es el párrafo 4 cuarto del artículo 28 eso es todo lo que realmente este da risa como pueden aprobar este despedazamiento de la constitución de la república dice no constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas como se le estuvo criticando que iban a desaparecer en el 28 las áreas estratégicas reservadas al estado entonces muy listos estos que hicieron el arreglo anoche en la madrugada bueno este dejan estas palabras por ahí pero para prostituirlas áreas estratégicas no se quita dice el servicio público no son aquí la exploración exploración extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos sexto y séptimo de artículo 27 son funciones estratégicas que están reservadas a la nación muy inteligente la dejan para que no haya crítica y digan no se tocó nada más que les voy a decir una cosa como están ligados aquí dicen los términos son áreas estratégicas en los términos del artículo del párrafo sexto y séptimo del 27 que es donde están los contratos entonces resulta que las áreas estratégicas que conservan las van a desarrollar empresas extranjeras sea la British Petroleum la Shell alguna de las españolas van a estar ejerciendo funciones estratégicas del Estado mexicano ese es el mamotreto que han hecho dejan una palabra para para protegerse de la crítica y le quitan todo el sentido es realmente una porquería lo que han hecho además del objetivo lo han hecho disfrazado entre las negociaciones entre el PRI es algo que no va a funcionar y yo le recomiendo a Isa Yunes que le comentaba yo esta mañana que lo que significa la economía de la desnacionalización no saben ustedes lo que es va a ser una tragedia económica un desastre económico porque hagan los cálculos que nadie hizo lo que le van a tener que dar a los extranjeros y lo que va a faltar para cubrir lo que recita el presupuesto nacional y vamos a vivir en endeudados con con este créditos con endeudamiento como el que sacaron este año Videgaray muy listo ya metió 700 mil millones este año de deuda y así vamos a seguir muchas gracias gracias señor senador donario Martel Díaz pido a la secretaria que consulte a la asamblea en votación económica si se acepta discusión la propuesta de modificación al artículo 28 y a los diversos artículos transitorios que el senador Martel pidió que se contemplaran en su intervención consulto a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos que presentó el senador Bartlett artículo número 28 así como transitorios quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente es un poco su배 con